Y uno de los destinos turísticos que enamora aquí en la República Dominicana y que llama la atención tanto a turistas internacionales como nacionales es la provincia de Samaná. Allá está el puentecito, están las casitas de colores que son muy llamativas. Pero ahí tenemos también nuestro reportero, Angel Liranzo, quien también se está moviendo de un lugar a otro. Y en esta oportunidad vamos a ver en qué lugar se encuentra. Angel, saludos. Adelante, te escuchamos. Ahí está, justo en las casitas. Estamos aquí en una de las atracciones más importantes que tiene Samaná. ¿Por qué digo que es importante? Porque es imposible usted venir aquí a Samaná y no pararse aquí en este mirador, en este pequeño boulevard donde se ven las casitas, donde la gente viene a tirarse fotos. O sea, es imposible que el que viene a Samaná no se pare aquí a ver las casitas, que son una estructura medio antigua, pero que realmente son establecimientos de negocios, ese tipo de cosas. Vemos algunos negocios, pero realmente es un atractivo bien chulo, donde la gente viene a hacerse su foto. Vamos a hablar un poquito con los turistas y con personas locales que nos hablan un poquito de la importancia de esta zona aquí. Por ejemplo, tenemos un señor aquí que nos puede abundar un poquito lo importante que son estas casitas aquí. Para ustedes, ustedes de aquí de Samaná, ¿qué importancia tienen esta casita aquí y los turistas? Mira, tú sabes que los pueblos tienen símbolos que simbolizan, valga la redundancia, su hábitat. El pueblo príncipe, como se denomina, es el atractivo sustanciar de Samaná. Conjunto con el pueblo príncipe tenemos la figura, las ballenas, la ballena jorobala, y por demás la iglesia, la church. Son los símbolos que, valga la redundancia, simbolizan a Samaná. Tenemos los puentes, que también es un ícono, un sello de la samaneza. Entonces, estamos disfrutando de la pasimonía de la Semana Santa, estamos disfrutando de lo atractivo que significa Samaná para la República Dominicana. Entonces, este pequeño pedazo aquí se llama los príncipes. El pueblito príncipe, esto fue construido hace unos 20 años de la cadena Piñeiro, pertenece a lo que es el Hotel Cayacoa, Bahía Príncipe. Y te reitero, hace unos 20 años pasó a ser el símbolo de la atracción de Samaná. Mira, un dato muy importante para que la gente que se para aquí a veces no tiene ese dato, para que sepa, las personas que no están mirando ahí en televisión en vivo ahora mismo, sepan de qué trata esto y por qué fue construido, para que la gente sea un atractivo bien importante. Como ustedes pueden observar, aquí hay una serie de comercios que están sin hacerle una parodia. Aquí está la farmacia cadena de la farmacia Carol, aquí está el banco VHD, aquí hay otras tantas... ...comercio, comercio que le dan atractivo a Samaná y son parte del desarrollo de Samaná. Muchas gracias, señor, por ese dato, para que la gente se entere. Gracias. Seguimos aquí, vamos a ver aquí, la persona de a pie, la persona de a pie, la persona que están aquí, que nos pueden hablar un poquito. Por ejemplo, tú no hablas aquí, el pana que habla español. Tú trabajas aquí, tú eres conchero, me digas. Claro, soy conchero, tenemos tiempo conchando aquí. ¿Cuál es la importancia de esta pequeña zona que se llama Los Príncipes para ustedes aquí con los turistas? No, aquí es muy importante porque hay de todo y tú sabes, para el que quiera, puede venir para acá, buscar lo que le dan las ganas, una vaina bien. Una vaina bien. ¿Vienen muchos turistas en esta época de Samaná? Ya aquí llega mucha gente. ¿Están picando los motoconchitos? No, a veces, tú sabes, picamos bien y hay veces que, tú sabes. El flow. Se pone lenta y se pone bueno. Ok, gracias, gracias. Seguimos aquí, vamos, vamos, vamos a entrar un poquito por aquí para conversar un chingón con las personas que, que, verdad, que vienen a visitar, que vienen a tirar esas fotos. Al señor, gracias por la información. Vamos, vamos un poquito aquí, miren, esto es bien chulo. Son, realmente son establecimientos, negocios y ese tipo de cosas que las personas ya aquí del pueblo usan, pero las personas vienen y se tiran sus fotos, ¿eh? Por ejemplo, los turistas, bueno, los turistas. Y usted, señor, usted tiene algo que agregar de este pequeño pedazo que le hice en la ciudad de Los Príncipes, la importancia que tiene para el pueblo y los turistas. Bueno, se ve bien, a pesar de que no me mantengo mucho en el medio, pero sí, se está trabajando para que tenga efectividad todo. ¿Usted considera que es importante que los turistas vienen y se tiran sus fotos? Sí, sí, sí. ¿Cómo viste el flujo de la Semana Santa en esta semana? No, los días que estuve acá en el pueblo no lo vi tan, tan flujo de personas. Lo vi un poco tímido. ¿En esta semana? En esta semana, a pesar de que siempre era lo normal en los tiempos pasados, que no había tanta fiesta, parece que respetar un poquito la Semana Santa. Y es lo que le estamos diciendo a Dios, que permita que eso suceda, que la gente respete un poco la semana mayor de la muerte y la crucifixión de Cristo. Amén, amén. Así que esperamos que eso siga siempre así. Ok, gracias. Aquí tenemos una señora que no quiere agregar algo. Ok. Vamos a ponerlo por aquí para que contra luz la gente allá en el estudio puedan ver bien. Estamos en vivo. Me llamo Luz María Martínez Alcalá. Y bueno, veo la Semana Santa que cayó muchísima agua en todo el área. Los turistas no pudieron salir a los balnearios y así. Pero vemos que el sábado está bien asoleado, está muy bello. Podemos ver que Dios por lo menos nos está bendiciendo con la luz del sol. Vemos que, bueno, hay personas que se han trasladado a adorar a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, por usted, por mí y por el caballero y por todo el mundo. Debemos de, bueno, decir gracias, Señor, porque dio su vida en la cruz del Calvario para derramar su sangre y así perdonar el pecado del mundo. Si no, ¿cómo estuviera el mundo? Estuviera prácticamente destruido con tanto pecado. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos ver que todo marcha pacífico y que Dios le bendiga. Feliz Semana Santa. Gracias, gracias. Y aquí, ¿qué tienen que agregar? ¿Ustedes son visitantes? Sí, estamos de visita. ¿Qué importancia tiene esta zona aquí que le dicen los príncipes para los turistas? ¿Cómo usted lo considera que puede ayudar muchísimo a Semana Santa, a Samaná? Oh, pero claro, todas edificaciones como esta son edificaciones culturales. Por lo tanto, esto es parte de nuestra cultura, de la cultura del pueblo de Samaná y, por ende, de la República Dominicana. ¿De dónde viene? Venimos de las romanas. ¿De las romanas? ¿Cómo han visto estas Semanas Santa en la República Dominicana? Mucha gente dice que tranquilo por la lluvia, ese tipo de cosas, pero otra gente también está vacilando. Bueno, lo de la lluvia era una necesidad, lo estamos esperando, porque tantos fuegos, tantos incendios que están sucediendo sin forestales, eso daña el medio ambiente. Esta lluvia ha venido a calmar esa situación. Por lo tanto, como siempre, la lluvia es bendición. ¿Y usted tiene algo que agregar? Bueno, darle gracias a Dios que la lluvia la necesitábamos y nos la mandó. Ya hoy tenemos un sol radiante y podemos disfrutarlo. Entonces, aquí en Samaná, en nuestra bahía, es lo más hermoso que tenemos. En este periodo, las ballenas, ustedes saben que es una hermosura. Y nada, tranquilo aquí, ha sido muy tranquilo de por sí, los accidentes, la carretera muy bien, nada de eso. Y nos estamos organizando mentalmente. Y al Ministerio de Turismo agradeciéndole todo lo que está reorganizando en este país. Claro, gracias, gracias. Y las autoridades están trabajando. Seguimos aquí, señores. Como bien han dicho algunos turistas y personas de aquí, este es un lugar bien atractivo, bien turístico. Se llama Los Príncipes. Son una de las atracciones principales de Samaná. Cuando la gente viene, es difícil no cruzar por aquí, tirarse su foto, hacer su video, para identificar que tuvieron en Samaná. También como el puente, el muelle también, que tuvimos hace un ratico allá. Las ballenas, que la gente me habla mucho de las ballenas. Tendríamos entonces que ir a intervenir, ¿verdad, Jorge Luis, detrás de cámara? Que lo que son las ballenas, porque hasta yo quiero saber, quiero ver, nunca he visto una ballena. Y me gustaría, ¿verdad?, empaparme un poquito del turismo de Samaná, ya que estamos de visita aquí, en toda la cobertura especial, Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación, señores. Yo soy Angel Izardo, desde aquí en Samaná, así que ya ustedes saben, allá en el estudio, seguimos aquí, llevándole todo lo que acontece en el ámbito nacional por esta región. Así que ya ustedes saben, Angel Izardo reportando. Vamos allá. Muchísimas gracias, Angel, por tu reporte. Muy natural, Angel. Y mira qué impacto tiene en la población esta cobertura Semana Santa Telenor 2023.